En un debate ante la Asamblea Departamental, el Secretario de Salud, junto con representantes de la nueva EPS, la Sociedad de Arquitectos y el Vedor de Control Social, explicó cómo marchan los temas como el comportamiento de la pandemia del COVID-19, la nueva UCI, la atención de la salud, así como la nueva ESE. Estamos más que cuestionando a un secretario, él tiene la claridad que está pasando en la red hospitalaria, porque es importante a nosotros como Duma Departamental conocer todos los imprevistos que se han presentado. Frente a la nueva Unidad de Cuidados Intensivos, el jefe de cartera de salud expresó en el debate que hay un cronograma que presentaron tanto el contratista como el interventor, para subsanar algunos aspectos como el tema del piso y el aire acondicionado. Nosotros siempre hemos tenido UCI, nosotros tenemos en estos momentos disponibilidad de 17 camas de UCI, de las cuales 13 son para pacientes COVID y 4 son para pacientes no COVID. Frente a la nueva Entidad Social del Estado, el secretario de Salud explicó. Otra cosa es el proceso de empalme que se está llevando prácticamente el primero de agosto. El hecho de que no se vea el personal, no se vea la gente en las diferentes unidades de atención, no quiere decir que no se lleve el empalme, porque este empalme se está llevando de manera virtual, en reuniones virtuales, en los procesos netamente administrativos y en campo con el levantamiento de los inventarios y la revisión de la infraestructura física de cada uno de estos centros de atención. Por su parte, el presidente de la Asamblea indicó que el debate fue importante luego de escuchar al secretario de Salud. Ha sido importante escuchar al secretario de Salud, ha sido importante escuchar a los representantes de la Asociación de Arquitectos, que fueron las personas que acudieron en el día de ayer a la Asamblea Departamental. Pero al final creemos y sabemos que la salud está en crisis, que hay bastante debilidad en el tema de la salud. ¡Gracias!